La rubia decidió plantar bandera en los Estados Unidos junto a su marido. Mientras le buscan comprador, la casa está alquilada. No hay dudas, Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz tienen buen gusto. La casa la mandaron a hacer ellos cuando recién se casaron, con la ayuda del millonario padre de él, claro, ya fallecido, en una de las zonas más caras del gran Buenos Aires, Nordelta, sino, y fue el gran negocio del siglo. Todo se hizo con mucho cuidado en todos los sentidos. Estéticamente la casa es un show, y no tiene errores. Por eso, a pesar de tener más de 10 años, su valor se multiplica, dicen los que saben del tema. Este 2021, la modelo y su marido decidieron irse a vivir a Miami, y por esa razón pusieron en alquiler su casa. Pero ahora la cosa cambió y con la decisión de quedarse en USA la propiedad que está en el mejor barrio del Tigre está a la venta. Su precio es parecido al de Gago. Unos 4 millones de dólares, pero semejante casa y en el momento que vive la Argentina hace difícil encontrarle el novio, informan los broques de la zona. Con las valijas ya en Miami con todas las pertenencias, Guirao Díaz compartió en sus redes sociales el anuncio de la inmobiliaria hace algunos días. A partir de estas imágenes se puede percibir todos los recovecos de la casona, su estructura, sus lujos increíbles, la vista privilegiada, la conexión con el lago, el verde del jardín y sobre todo el tamaño fastuoso. En la descripción del agente inmobiliario se detalla, extraordinaria casa inteligente y sustentable en Nordelta. Su valor estético y arquitectónico es excelente. Lo que ratifica la construcción con un sentido ecológico, con una búsqueda de generar el menor impacto posible. La propiedad de Rocío y Paladini posee tantos atributos, tantos ambientes, tantos metros cuadrados, así como una ubicación privilegiada, que la tasación asciende a la millonaria cifra de 4 millones de dólares, nada más y nada menos. Un valor que implica una dificultad para encontrar un comprador. Esta mansión se destaca por una piscina fabulosa, con vista panorámica, enfundada en palmeras y toda una ornamentación de pisos de madera. Ese espacio exterior sin duda se erige en uno de los principales atractivos. En cuanto a la configuración del inmueble de Guirao Díaz se denota una utilización preciosa de enormes ventanales, para brindar una luminosidad natural impresionante y un puente con el horizonte en prácticamente todos los ambientes del interior. Evidentemente el diseño se enrola con una idea innovadora, con esas paredes revestidas en madera, y piedras y la intencionalidad de crear espacios muy amplios. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Gracias por ver el video.